Los Magallones Sin levida, ni credencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rico quiere menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin levida, ni credencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rico quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Marcos Magallón Por favor ¿Qué vale más yo humilde y tú orgullosa? No vale más tu débil hermosura, piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias te daré yo convencido, de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¡Ecapulco! ¡Fuera fe!